oye no me mires así eh no vengas ya con actitud que sé que eres adolescente chica bájate un par de tonos eh o sea respeta que soy yo el luego ya llorarás ya llorarás cuando me revienten la cabeza con un palo de golf ya llorarás hay la forma de caminar to chungo de snape parece un pero tío sabes perfectamente que está diciendo ron weasley ronald weasley it's levio sorg ahhh levio sorg